Seguro que oíste hablar de la dieta de Michael Fertz, donde se hablaba que ingería unas 12.000 calorías aproximadamente. Pero, ¿qué hay de cierto en ello? ¿Se pueden llegar a ingerir 12.000 calorías? ¿Se puede hacer de forma recurrente? Hoy intento aclararte todas estas preguntas. Aunque Michael tenía un ritmo de entrenamiento increíble, donde al día se podía ir a 5-6 horas de entrenamiento, estas 12.000 calorías solamente se podrían ingerir de forma puntual. De hecho, cuando os muestre lo que sería ingerir 12.000 calorías, os llevaréis las manos a la cabeza. Según algunos medios, Michael ingería sándwich de huevos fritos, un tazón de sémola, una tortilla de 5 huevos, 3 rebanadas de pan, 3 tortas de chocolate, 500 gramos de pasta, otros 2 sándwiches de jamón y queso, hasta 1.000 calorías en bebidas energéticas, cenaba pasta, pizza y comía bastante fruta. Pero aún con todo eso que estoy diciendo, ni de lejos llegaríamos a 12.000 calorías. 12.000 calorías sería aproximadamente eso. Podríamos hacer un desayuno con 24 huevos revueltos, 8 rebanadas de pan integral, 4 tazas de leche entera, 4 plátanos, 4 filetes grandes de salmón en el almuerzo, unos 400 gramos de arroz integral. Podemos meter algo de verdura, como 4 tazas de brócoli, 2 aguacates, una bolsa de frutos secos para merendar, medio kilo de yogur griego, 4 pechucas de pollo, 8 tazas de pasta integral. Voy a parar, pero creo que ni aún así estaríamos en 12.000 calorías y no estaríamos acercando. Como veis, es algo que de forma puntual, de forma reto, a lo mejor se podría conseguir algún día, pero para nada sería sostenible y para nada sería saludable. Así que como el propio Mike que les encargó de desmentir, no seguía este tipo de dieta.